Les doy la más cordial bienvenida a esta, nuestra segunda actividad en nuestro programa de marzo, porque marzo se escribe con M de mujer. Es un honor para mí este 8 de marzo poder moderar y dirigir esta actividad con destacadas colegas. Sin antes recalcar que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y conmemora históricamente la lucha de nuestras antepasadas y la de nosotras mismas en la lucha incansable de conseguir nuestros derechos y la igualdad y la equidad de género. Bueno, sin más preámbulos, como hemos esperado tanto tiempo para poder conversar con las doctoras, las voy a presentar y luego iremos haciendo preguntas para poder conversar con ellas e inspirarnos también. La doctora María Eugenia Valle, recientemente la galardonada del día de hoy, ¿cierto? Destacada en el mundo gremial. Qué más decir de ella que no se haya dicho ya en el premio anterior, pero ha liderado y acompañado la lucha por enaltecer la profesión, instalando el debate del campo laboral, la calidad de la educación desde los egresados. En la prensa también destaca promoviendo la salud laboral y acompañándolo en diferentes instancias, a diferentes, en diversas instancias a los colegas y a las colegas. También está con nosotros la doctora Irene Morales, la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Muy destacada en el ámbito académico, se desempeñó como directora del Departamento de Ciencias Básicas y Comunitarias, así como también directora del Instituto de Investigación de Ciencias Odontológicas. Dirigió la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología y es la primera mujer en llegar a ser decana de la Facultad de Odontología. Y además nos acompaña la doctora Andrea Valenzuela, quien es vicepresidenta de la ONG Odontólogos Sin Fronteras, muy destacada en el ámbito social, fundadora de esta misma ONG, reconocida dentro de los 100 jóvenes líderes del año 2016 y dentro de las 100 mujeres más influyentes de Chile en el año 2019, gestora del servicio de atención primaria de urgencia de quebrada verde allá en Valparaíso. Y además odontóloga en atención de animales salvajes de protección de fauna silvestre en el centro de primates de Peñaflor y la comunidad Inti Guarayasi en Bolivia. De cada una de ellas podría decir currículos bastante extensos, pero lo más importante es lo que ellas nos puedan decir de sí mismas y cómo ello nos va a inspirar a todas y todos. Voy a partir haciendo una pregunta a la doctora Andrea Valenzuela. ¿Qué cree usted, doctora, que la llevó a ser reconocida primero dentro de los 100 jóvenes líderes y luego dentro de las 100 mujeres más influyentes de nuestro país? Qué difícil. Hola Carolina, gracias por la invitación, gracias a todos. No sé en realidad el qué, yo creo que uno cuando hace las cosas no piensa en lo que viene después, sino que en lo que está haciendo en el momento, en las motivaciones. Yo siempre tenía mucha energía, la energía social viene desde que yo era muy pequeña, de hecho no recuerdo la primera vez que empezó, pero siempre ha sido así y yo creo que es la motivación al final lo que se previa, o sea lo que se hace visible, porque obviamente hay muchas cosas que muchas otras personas hacen que no son visibles, que se hacen de forma constante, pero hay cosas que uno puede hacer, que me ha tocado hacer a mí que son un poco más visibles y eso es en el fondo lo que se ha premiado, la constancia, la motivación y el esfuerzo en temas sociales que incluyen a varias áreas, en el caso mío es el área humana, que es la principal y el área de los animales que también me ha tocado tocar desde que estoy estudiando en la universidad, desde el sexto año comencé a trabajar con los animales. Y en base a esto mismo, este instinto de hacer cosas y de poder luego ser premiada por ellos, tú nos mencionabas que venía desde muy pequeña, ¿hay algunas personas importantes en tu vida que te llevaron a ser como eres? Sí, yo creo que en realidad es la familia, o lo más cercano, mi mamá también es odontóloga, nosotros vivíamos en el sur de Chile, ellas trabajaban en operativos con gente muy pobre, yo siempre me sentí un poco como incómoda en algunas situaciones, porque sentía que era muy injusta, como la situación que yo estaba viviendo, en que yo iba como al campo, pero como a jugar y a ayudar un poco al trabajo que hacía ella, pero iba y veía niños que estaban en condiciones de pobreza extrema, entonces esas situaciones me generaban inquietud y consideraba que era muy injusto y desde esa época hasta el día de hoy, cada vez que veo alguna situación en la que yo pueda aportar, sea en el área que sea, lo hago, o sea, situaciones injustas no solamente en temas sociales, sino cuando veo algún acto de alguna situación que está ocurriendo y que no me parece, no quedarme callada, el hacer algo, o muchas veces no decir nada y hacer cosas para que la situación de injusticia se resuelva. Entonces yo creo que viene un poco la influencia materna y después se ha ido desarrollando y mucha gente ha pasado que ha influido, la doctora Janina Canepa, que también fue presidenta del Consejo Regional de Valparaíso, influyó mucho en este camino social ya más universitario, el padre Rodrigo de Lázar, odontólogo de la Universidad de Concepción, que vivía en África mucho tiempo, también influyó mucho en mi camino en el desarrollo social y siempre uno va aprendiendo de personas que han manifestado su interés por el tema social y por evitar injusticias sociales. Muy interesante, entonces podríamos decir que viene de la genética materna y tu principal motor es la injusticia. Ahora le voy a hacer una pregunta a la doctora Irene Morales. Llama la atención el título, la primera mujer decana de la Facultad de Odontología. Es un título potente, ¿cierto? ¿Qué siente usted, doctora, y qué responsabilidades conlleva ser la primera mujer decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile? Bueno, muchas gracias primero a todos por estar en este momento y la invitación y esta iniciativa que organizaron en relación a mujeres que pudiesen de alguna manera ser modelos, si es que puede decirse, para la sociedad. La verdad es que, bueno, yo siento que estoy haciendo mi trabajo. La verdad es que yo no siento ninguna imagen especial en relación a ser decana de la Facultad de Odontología. Me sorprende que en 109 años de existencia de la Facultad no haya habido otras mujeres que tenían las potenciales para poder ser decanas de la Facultad de Odontología. Entiendo que en esta tarea larga de las mujeres por reivindicar los derechos en igualdad de género, hay muchas mujeres que han labrado caminos para las que vienen detrás. Y es un poco eso el historial en términos de la equidad. Es un tremendo desafío, pero de verdad yo siento que no es una situación distinta a la que he vivido en toda mi carrera académica. O sea, llevo más de 30 años en la Facultad de Odontología, trabajando en forma muy responsable, con mucha dedicación. Es un trabajo que a mí me produce mucha satisfacción porque siento que tiene un rol multiplicador incalculable. El poder incidir en la formación de cirujanos dentistas que se forman en la primera casa de estudio y la mejor del país y de América Latina, la octava en América General. Y por tanto, mi desafío es realizar mi trabajo de la mejor manera posible. Sin duda, siempre está cargado por ser la primera mujer, que a mí no me suena, pero es una realidad histórica. Me tocó ser la primera. Y sin duda, entonces, también pesa sobre mis hombros y sobre el equipo que hemos conformado, que obviamente es híbrido en términos de la composición de género, el hacerlo de la mejor manera posible. Siento que las mujeres somos sin duda distintas a los hombres y los hombres distintos a las mujeres y funcionamos de manera distinta y podemos aportar desde nuestras habilidades y capacidades propias del género y también de nuestra composición genética, de distintas formas a construir una sociedad mejor para el futuro. Y desde esa perspectiva yo me expreso dentro de mi trabajo, siendo muy trabajadora, como siempre lo he sido, muy estudiosa, como también lo he sido siempre, y tratando en lo posible de impactar humildemente desde mi trabajo en la mejora de una sociedad más justa para nuestro país, digamos, y nuestro planeta también, ¿no? Entonces, bienvenidas todos los sexos, bienvenidas todas las diferencias en expresarse dentro de la sociedad. Yo creo que la diversidad es lo que nos enriquece. Y desde esa perspectiva he trabajado sistemáticamente durante el periodo que todavía no termina y espero poder también continuar en otro periodo y volver a participar en otras actividades directivas que correspondan donde yo pueda entregar lo mejor de mí en beneficio de la comunidad a la que pertenezco, que en este caso es la Universidad de Chile. Sin embargo, a pesar de no sentir como esto de ser la primera, esto sin duda abre una puerta a futuras colegas que quisieran optar a tener el mismo cargo que usted en su universidad, en otras universidades, en ese sentido usted hace mención a su trabajo, a su esfuerzo, a su trayectoria, que sin duda es por ello, por ese mérito que tiene este título. ¿Pero usted siente que de alguna u otra manera, por ser mujer, esta trayectoria tiene más vaivenes o es más difícil que a una persona del sexo masculino, considerando que además es la primera en 109 años? La verdad es que yo me siento un poco con ventajas porque como mujer he tenido, yo soy madre, tengo tres hijos, vengo de una familia numerosa, humilde, yo soy de la primera generación de universitarios, somos ocho hermanos, seis de ellos universitarios. Mis padres eran personas que no se educaron, mi madre muy empoderada, hizo un estudio técnico de costura y tuvo pequeñas empresas que ella misma creaba y era una artista pero también una negociante y muy empoderada dentro de su rol. Ella nos inculcó día a día que nosotros íbamos a ir a la universidad desde muy niños, desde que nos ponía la ropa en la cama, nos decía usted va a ser dentista, usted va a ser médico, usted va a ser profesor, etc. Es decir, había ahí una imagen, curiosamente de los ocho hermanos, los cuatro mayores somos mujeres y los cuatro menores hombres, entonces de alguna manera las mujeres éramos como las encargadas de sostener a esta familia tan numerosa y humilde al mismo tiempo. Entonces yo pienso que la tarea, más bien pienso que uno no lo planifica, a uno le toca en el momento histórico ejercer las potenciales que uno tiene y si uno trabaja sistemáticamente de alguna manera eso impronta en la sociedad. Por lo tanto creo que de verdad, sin duda yo estoy abriendo caminos, es decir, soy un modelo ya en el inconsciente colectivo de los odontólogos que están en la academia, las odontólogas que están en la academia dirán yo también quiero ser decana o también lo puedo, pero yo no soy decana porque yo haya querido ser, sino que porque soy profesora titular de la facultad de odontología y eso me ha significado una trayectoria académica muy larga, es decir, son mis esfuerzos, mis capacidades, son las que me han permitido postular además a un cargo que no es designado, sino que es electo, es votado por la comunidad de académicos de la facultad de odontología y fui electa por mis capacidades frente a esto. Sin duda el género también influye, pero es una de las variables más dentro de una composición y yo de verdad siento que tengo, estoy convencida que el hecho de poder ser, yo fui madre a los 20 años, yo estudié odontología siendo madre y eso no impidió que yo me recibiera como odontóloga y que egresara como la mejor alumna de la promoción siendo madre y teniendo pocos recursos, entonces creo que las habilidades inherentes de mi forma de ser me permiten ser como múltiple en las funciones y puedo trabajar sistemáticamente o simultáneamente en distintos planos y eso yo creo que es una de las habilidades adquiridas y desarrolladas producto de mi historia y mi vida parental, mi padre, mi padre era un hombre muy culto, también siendo muy humilde, él me enseñó el amor a los diccionarios, por ejemplo, a los libros y mi madre al hacer y al tomar decisiones, entonces creo que ahí se conjugan dentro de uno factores que no son pensados, que no son planificados. Yo no planifiqué llegar acá, trabajé como una hormiguita desde que empecé mi carrera hasta hoy día, y yo creo que lo más importante es que siempre he sido honesta conmigo misma. Yo me desarrollo en donde me siento cómoda, donde siento que estoy dando lo mejor de mí, donde no tengo que transar mis principios por tener un espacio, siempre honesta frente a mis principios y a mis creencias y a mis convicciones, y eso creo que de alguna manera también genera una sensación de libertad, el no deber nada a nadie, el poder tomar decisiones libremente, el saber que las consecuencias de tus actos son propios de tu propio accionar, y eso creo que ha sido mi forma de funcionar en toda mi vida. Así es que, bien por las mujeres que puedan tomarme a mí como un ejemplo, pero no ha sido esa mi intención al llegar a este momento en mi vida personal. Estoy en un proceso de desarrollo interno que creo que ha sido honesto conmigo misma y también con las personas a las cuales me debo en distintas formas, en términos personales, laborales o las que sean. Muy bien, doctora. Voy a hacerle ahora una pregunta a la doctora María Eugenia Valle, que tiene que ver un poco también con su premio, ¿cierto? Hoy es común ver y tener dirigentes mujeres, desde escolares hasta el colegio médico, el colegio de matrona, el colegio de enfermera, la misma doctora hacía mención que cuando ella nació, ¿cierto? Solamente se podía votar en las elecciones municipales. Y hubieron grandes mujeres que llevaron a lo que ahora podemos hacer nosotras. Y sin duda el mundo gremial y el mundo sindical siempre ha sido un mundo más bien masculino. Bueno, ¿qué obstáculos enfrentó usted, doctora, para poder llegar al mundo gremial? Mira, la verdad es que yo tuve una suerte en la vida enorme. Al ser hija de una mujer dentista, a pesar de que todos mis hermanos eran hombres, nunca se hizo diferencia en mi casa. Yo tenía los mismos derechos a pataleo, a opinar, a disentir. Mi papá tenía una costumbre, nos hacía hacer un alegato todos los domingos al almuerzo. Yo me acostumbré, es decir, mi papá de alguna manera nos generó, yo nunca sentí que fuera distinta yo por ser la única niña. Sí, yo creo que es un estudiador en la vida. Después, en la universidad, claro, mientras uno es clínica, mientras uno trabaja solo en clínica, si es buena alumna, yo era bastante buena alumna, también fue cuando ya traté de irme hacia el área gremial, ¿no es cierto? Donde ahí uno empieza a notar que el mundo no es tan parejo, no es tan equitativo, y que hay que pelearla, y hay que ponerse firme. Afortunadamente, he tenido Sororas, ahí está la Marcelita, Sorora desde hace bastantes años, Alicia Laura, en fin, es decir, generalmente de alguna manera intuitiva las mujeres nos apoyamos en lo gremial, porque tal como tú dices, era un mundo reservado por los hombres, porque se supone que uno tenía que pelear y decir las cosas de un modo violento, pero la verdad de las cosas es que las mujeres sabemos llegar a donde queremos por el convencimiento, por la insistencia, por muchas otras características que tenemos las mujeres. No es así, Marcelita. En verdad, yo creo que debo darle las gracias a mi madre, a mi madre odontóloga, a mi madre dentista, que ella sí se atrevió. Yo creo que ella sí que tiene que haber tenido un mundo bastante más complejo que el mío. Y a mi padre, a habernos dado un mundo tan igualitario, que yo me atreví, siempre me atreví, porque tenía como la conciencia de que sí podía. Después, claro, tal como te dice, uno se encuentra, qué sé yo, con inconvenientes, pero ayudado por las Sororas, uno sale adelante. ¿Cuál fue su principal motivación para poder presidir el consejo y para ser parte del consejo? ¿Qué la motivó? ¿Qué la llevó hasta ahí? Yo te digo una cosa, cuando yo recibí esta carrera, básicamente por una cosa clínica, porque me gustaba la belleza, la sonrisa, me gustaba quitarle el dolor a las personas. Eso era la motivación que me dio, o sea, me encarga el dolor, me encarga que me duela. Entonces me encantaba poder quitar el dolor de personas. Pero me di cuenta que con dos manos uno llega a una persona. En cambio, te fijas tú, en la medida en que tú empiezas a ampliar el horizonte, y me di cuenta, te fijas, de que nuestra profesión, que es maravillosa, que es hermosa, que de verdad siento un orgullo profundo de tener esta formación. En la Universidad de Chile, Irene, en la Universidad de Chile, te fijas, nosotros tenemos muchas capacidades, pero nos hacía falta el apoyo del Estado, no de un gobierno específico, del Estado, para que el Estado se diera cuenta de las necesidades en salud oral, en el componente de la salud oral que tiene la salud general, la importancia que tiene el tener, no es cierto, la prevención de la importancia que tiene la salud, dentro de tanto la repercusión que tiene lo bucal en lo general, como lo general en lo bucal. Cuando me di cuenta de todo eso, no es cierto, me di cuenta que la única manera era llegar a lugares de poder para poder incidir y poder hacer cambios. Y gracias a Dios lo he conseguido, y creo que este colegio, con todas las limitaciones que ha ido avanzando, ha ido mejorando, la situación de los más necesitados de nuestras manos, los más desposeídos de nuestro pueblo. Y eso me llena de gusto, y también me ha permitido ayudar, no es cierto, a muchos colegas que sí han sido discriminados por diferentes razones, hombres y mujeres, por diferentes razones, y el tener esa posibilidad es lo que me motivó a seguir en la carrera gremial. Conversando con las tres, tenía una pregunta para hacerlas las tres, pero creo que me la respondieron antes de tiempo las tres. La pregunta era, ¿quién es o qué las inspiraba para su carrera, para su trayectoria? Y las tres me dijeron sus madres, sus familias, y diferentes otros motores, como la injusticia, que mencionaba la doctora Valle, la doctora Valenzuela, y el agente multiplicador que significaba la academia, que decía la doctora Morales. Sin embargo, igual tengo otras preguntas para hacerle. Por ejemplo, a la doctora Valenzuela, y referente a algo más íntimo, pero que también tiene que ver con ser mujer y el rol que podemos tener, tanto como dentistas o fuera del ámbito dental. ¿Cómo es combinar ser madre, ser pareja y ser dentista a cargo de tantas responsabilidades gremiales y sociales? ¿Qué me podría decir la doctora Valenzuela? Es una pregunta bien difícil, porque es complejo, porque la idea siempre es hacer todo completo y nada a medias. Entonces, cuando yo empiezo a abarcar un poco más, me freno sola. Desde siempre que he visto que estoy abarcando algunas cosas que son a lo mejor más complejas o que me llevan más tiempo, desde que nació mi hijo, que tiene dos años, nueve meses, las cosas obviamente se han frenado un poco. Yo sigo viajando, sigo organizando proyectos en África, en Amazonas, acá, y es difícil porque, aunque yo quisiera viajar con él, por ejemplo, con mi hijo, lo primero es su salud, y obviamente hay lugares donde yo no lo puedo llevar. O sea, yo no lo puedo llevar a un lugar que hay guerras civiles o un lugar donde existen contagios de mosquitos, por ejemplo, en el caso de la Amazonas, o arriesgarlo en ciertas situaciones. Entonces, yo sí lo llevo a todo lo que puedo, dentro de lo que sea seguro para él, y he tratado desde que nació que me acompañe en todo. Yo no dejé de trabajar cuando estaba embarazada, solamente en uno de mis trabajos, trabajé hasta las 41 semanas en algunos lugares, descansé dos semanas y seguí trabajando, y tuve la posibilidad en uno de mis trabajos de estar con él de forma permanente, y la pandemia nos separó un poco, o nos distanció esa complicidad que teníamos de ir a trabajar juntos algunas horas en el día. Pero aún así, logramos superar esas situaciones y reinventar cosas para que pudiéramos estar los tres juntos en determinados momentos. Pero el tema social es algo que es innato, entonces, Carlos, que ha estado conmigo hace muchos años, él sabe, me conoció así, me acompañó a viajar, y me apoya con el cuidado de mi hijo cuando yo por motivos de viaje o de proyectos no puedo estar. Pero uno necesita mucho apoyo, tener partner, más en que es el nombre de mi hijo, ya se educó así, él sabe que su mamá nunca está quieta, sabe que está arreglando máquinas para mandar a algún lugar. Hoy día me tocó hacer un envío a Bolivia, estuve trabajando eso durante la semana. Yo soy dentista, pero he desarrollado habilidades como en otras áreas técnicas también, arreglo compresores, arreglo otras cosas y he aprendido cómo resolver muchas situaciones y también le enseño y le traspaso esa información a él. Él siempre anda con su destornillador, me ayuda en lo que puede, a su forma, me echa a perder algunas cosas, pero es compatibilizar la vida de trabajo, que es mucho trabajo, porque cuando uno es voluntaria y no está asociado como empresas que hacen ayudas grandes para este tipo de cosas, uno tiene que generar su recurso. Entonces, un voluntario trabaja mucho para poder pagar la ayuda social que realiza. Entonces, al final esto es parte de la vida, o sea, el tema social para mí es de todos los días, no es algo que me voy a programar para hacer el día domingo, el sábado, todos los días hay proyectos, todos los días hay ideas y eso. En mi vida es así, todos mis trabajos están relacionados con eso y también tengo la oportunidad de ser docente de dos universidades y me permite traspasar también de alguna forma como esa motivación o ganas de ir más allá, no solamente de ser una buena odontóloga o de resolver situaciones del ámbito de nosotros, sino traspasar un poco más allá y ampliar la perspectiva de que uno tiene muchas posibilidades, o sea, la odontología es muy diversa, entonces uno se puede desarrollar en muchas áreas y trabajar y cooperar. En el tiempo de la pandemia yo creo que todos nos dimos cuenta que se podían diversificar las posibilidades de trabajo poniendo o haciendo otras cosas que antes a lo mejor no hacían los odontólogos. En el caso mío como odontóloga de urgencia nunca me detuve en el trabajo de atención, pero muchos otros odontólogos hicieron cosas que eran nuevas y que están dentro de nuestras posibilidades de trabajo, entonces eso es siempre. Y el apoyo familiar para mí es fundamental. Sin duda entonces dentro de tu éxito y de tus logros, la corresponsabilidad de tu pareja hacia su hijo y el mundo de, me imagino, de tus amigos y familia han podido concretar estos proyectos tan exitosos. ¿Qué le dirías tú a las personas que en este momento quieren hacer cosas pero no cuentan con ese apoyo? Yo creo que, bueno, en el caso mío que es fundamental el apoyo, yo creo que uno, hay cosas obviamente que no se van a poder hacer si no se tiene el apoyo de otras personas, pero aunque uno no lo tenga siempre hay algo que se pueda hacer. O sea, si no puedo hacer algunas cosas porque no tengo a lo mejor quien me cuide a mi hijo, que obviamente no es mi caso porque yo, gracias a mi familia, sí, sí lo tengo, podría hacer otras cosas, a lo mejor desde el computador, desde otras líneas u otras áreas y poder resolver situaciones a distancia que también van a poder ayudar o resolver situaciones que no son las habituales, que yo creo que uno se limita a veces, autolimita, porque ese es un problema al final, la autolimitación. Yo creo que los límites no existen, el miedo paraliza a las personas, no sentir miedo, las instancias o las ofertas nuevas siempre son, o deberían ser bienvenidas, probar y si ya, si no funciona, no funcionó nomás, pero siempre tratar de intentar, no pensar que uno no puede hacer las cosas porque al final el límite se lo pone a uno. O sea, yo creo que eso a lo mejor yo tenía un poco una falta de decir que no, yo siempre digo que sí, absorbo muchas, muchas cosas a veces y me veo sobrepasar, pero yo creo que poniéndose límite, la idea es decir o recibir todas las ofertas o todas las oportunidades que uno tenga y en el camino ir viendo si es que esta opción es buena o mala, pero nunca decir que no a priori, siempre abrirse a las posibilidades. Yo creo que eso abre mucho las puertas y genera redes, porque al final uno no parte conociendo a mucha gente, sino que a medida que vas trabajando, te van desarrollando y después ves que tiene una red enorme de posibilidades y yo a veces necesito resolver algo y digo, ¿qué hago? Y empiezo a pensar en todas las personas que alguna vez he ayudado, me han ayudado y la situación se resuelve un par de horas después, entonces finalmente eso es lo que genera la resolución de las situaciones, el tener redes, el que exista buena energía, buena onda y al final todo se puede resolver sin limitaciones. Perfecto. Doctora Morales, usted hizo mención a que fue madre y estudiante a la vez y nosotros ahora tenemos recientemente creado Departamento de Género de Salud en nuestro colegio y nos hemos preguntado qué tan necesario es establecer protocolos que garanticen los derechos sexuales y reproductivos a las y los estudiantes de pregrado y posgrado. ¿Qué opina usted sobre esto? Está silenciada. Estoy convencida íntimamente en términos de mis convicciones de que los derechos son inalienables, por lo tanto hay que asegurarlos en todas las circunstancias y particularmente en términos de los espacios de formación de profesionales, sin duda se requiere de establecer claros protocolos de conducta que permitan que las diversidades se expresen. Yo siempre insisto que esta pelea que ha dado la mujer en términos de lograr sus derechos en distintos planos, también ha permitido aparecer la diversidad que está escondida detrás de la diferencia entre hombres y mujeres. Y por lo tanto yo no lo veo solamente como una cosa entre hombres y mujeres, sino que veo la diversidad completa. Y eso es algo que en la universidad y en distintas casas de estudios está trabajando sistemáticamente de modo de asegurar el derecho y respeto por la diversidad. Nosotros tenemos políticas de equidad de género, hemos creado direcciones de equidad de género, hay protocolos para prevenir o sancionar el acoso de tipo laboral, sexual o de discriminación de cualquier tipo y esos son mecanismos básicos pero esenciales y básicos, bien primitivos, que permitan que las personas sean respetadas con todas sus diferencias. Hombres y mujeres en el fondo en la universidad tienen un protocolo claro en el cual pueden hacer denuncias que son analizadas en condiciones de absoluta resguardo de la identidad de las personas. Hay protocolos que se salen de las casas de estudio en donde uno está, por ejemplo, si hay algo en nuestra facultad, es elevado a nivel de rectoría, de modo que las personas no se vean involucradas en su propio medio cuando quieren hacer alguna denuncia o quieren indicar que hay algún tipo de discriminación en la facultad. Pero también lo refiero a otras diversidades porque también hay diversidad de género, ¿verdad? Que también son peleas que están dándose producto de que los hombres y mujeres o las mujeres han permitido generar este espacio en el cual también diversidades de identidad de género pueden también demostrar o indicar que también están viviendo lo que tal vez nosotros vivimos en una etapa mucho más antigua. Entonces, cada vez que nosotros damos un paso en pos de asegurar el respeto por la diversidad, en este caso de la mujer, y de la condición de igualdad de habilidades en términos de potenciales para poder funcionar como un individuo dentro de la comunidad, abrimos un espacio para otro que está escondido detrás de lo invisible que es su propia discriminación, puede expresarlo. Por lo tanto, también esta pelea de las mujeres tiene un rol multiplicador. Y tiene que ver no solamente con la identidad de género, sino también con las diversidades de capacidades. Estoy hablando, por ejemplo, del espectro autista, de las personas que no pueden ver, de las personas que tienen discapacidades auditivas, de las personas que tienen limitaciones en sus movimientos, y que todas, de alguna manera, son discriminadas, igual que lo hemos sido nosotros a lo largo de la historia que nosotros vemos hoy día en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero cada uno de ellos también, en su propia diversidad, está siendo discriminado. Y se siente al igual que nosotros nos sentíamos cuando sentíamos que por ser mujer nos consideraran menores o que tuviesen derecho a ejercer sobre nosotros alguna conducta indebida o que no fuera consentida por nosotras. Por lo tanto, a mí me parece que esa tarea es universal. Y tenemos que hacerla hasta poder lograr que entendamos que la humanidad comprenda que la diversidad es lo que nos hace grandes, que cada uno de nosotros merece expresarse en su propia identidad, con libertad y con respeto. Cuando entendamos que todo ser humano es tan valioso como cada uno de nosotros y que no tenemos por qué ser iguales o unos sobre otros, yo creo que vamos a poder avanzar en esta humanidad que va a ser más prolífica y esperamos para nuestros hijos de mejor calidad que haya sido para nosotros. Muchas gracias, doctora. Voy a hacer una última pregunta a la doctora María Eugenia Valle y voy a dar paso a las preguntas que tenga nuestro público, que las pueda hacer levantando la manito o por el chat. Así que voy a estar atenta. Y la última pregunta que le voy a hacer a la doctora Valle. Estamos hablando de estos mismos contextos actuales. Se habla mucho de la paridad de género, ¿cierto? Paridad de género en la Constitución, paridad de género en las cámaras, del Senado, parlamentarias. Se habla de esto, se habla todo el tiempo. Y es una lucha que sin duda la han dado nuestras antepasadas y la damos nosotras a diario. ¿Usted cree que podría ser factible en algún momento que existiera paridad de género en la mesa del Consejo Nacional? ¿O cree que no es tan necesario? Bueno, yo creo que sí es posible y que sí es necesario. Indudablemente el problema es que, yo creo que la Andrea Valenzuela lo dijo, es decir, las mujeres tenemos muchos otros roles, especialmente el rol de madre y de ayudar con las tareas y todo eso, ¿no es cierto? Así que muchas mujeres que deben tener el mismo espíritu, ¿no es cierto? Que Marcela o que Alicia Laura tenemos de querer trabajar en lo gremial, pero se topan con que la casa se viene encima. Se viene encima. Y yo creo que ahí está el problema. Yo creo que yo fui una privilegiada. Yo fui una privilegiada, tuve la suerte, ¿no es cierto?, de tener un marido que no era atrapador, que me dejaban hacer las cosas. Formé a mis hijos autovalentes. Yo nunca les ayudé, que vergüenza, pero así lo cuento. Nunca les ayudé a hacer las tareas. Ellos se acostumbraron a que ellos eran los responsables de hacer su tarea. Es decir, ellos pedían lo que necesitaban y lo podían obtener por sí mismos, pero se acostumbraron a ser autovalentes. Y creo que eso les ha servido y les va a servir en esta vida tan desafiante que les está tocando a ellos ahora. Y bueno, de verdad, creo que para que haya paridad tiene que haber una manera más fácil de que haya colaboración con las mujeres para que este rol tan, tan encima de las mujeres se reparta correcta y adecuadamente, ¿no es cierto? Y que también que haya instancias, no es estos jardines infantiles, donde uno pueda con tranquilidad dejar a un niño. Porque la verdad las cosas que esos, duele. Todas las que somos mamá sabemos. Yo recuerdo, por ejemplo, estar en la puerta para tener que entrar a las 8 de la mañana al hospital y una de mis hijas sujeta así, no te vayas mamá, no te vayas mamá. Pero eso, ¿cómo se llama? Se supera. Y yo creo que eso le pasa a muchas mujeres que quizás tienen las inquietudes, pero quedan atrapadas por las obligaciones de la casa y de los hijos. Hay que aprender a decir, yo creo que desgraciadamente sí uno, yo creo que fui menos colaboradora con mis hijos. Espero que les haya hecho bien y que por eso sean tan autónomos y les haya ido súper bien. Pero, ¿cómo se llama? Es verdad que uno tiene que muchas veces optar por estar a tiempo en su trabajo y de repente cerrar un poquito los ojos de que uno quisiera quedarse regaloneando un minuto más con una guagua recién nacida. Así es. Así es. Finalmente, si no hay apoyo, pueden estar los espacios para que exista paridad, pero no podemos tomar esos espacios. Así que también le doy gracias a mi compañero que me está cuidando, mi bebé recién nacida también. Doctora Marcela, no sé si la puedo, si se puede desilenciar. Jaime, si nos puedes ayudar desilenciando a la doctora para que pueda hacer su pregunta. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escucha? Yo quiero hacer una pregunta a la doctora Valle, a mi querida María Eugenia. ¿Qué le dirías tú, María Eugenia, a todos los dentistas jóvenes que quieren ser dirigentes después de que tú has vivido situaciones de todo tipo en tu dirigencia gremial? ¿Qué le dirías a ellos? Lo que les diría es que lo que importa es el fin. Lo que importa es cuando uno está convencido de que es necesaria la participación de uno para mejorar el total. Yo he sentido siempre que es importante que yo haga lo que hago para que aquellos alumnos, aquellos odontólogos, aquellos ya sean recién recibidos o muy mayores, en fin, que tienen un problema. Yo sí creo que sirve que yo los ayude. Entonces, si ven la meta, se puede resistir. Por supuesto que de repente uno pasa mal un rato. A uno no le gusta a todo el mundo. Es decir, indudablemente eso sucede. O no siempre se obtiene lo que uno quiere. Pero precisamente hay que ser resilientes y no sucumbir a las frustraciones. Yo creo que todas podemos, todas podemos, en la medida que de verdad miremos el cuadro a la distancia y no la cosa chiquitita que está pasando en un día. Eso, eso. Así creo, Marcelita, querida. Felipe Castillo tiene unas preguntas para las tres. Así que si lo pueden desilenciar, por mientras les leo las felicitaciones a las tres de la doctora María Paz Fariña, dice que le encantaron sus historias y sus motivaciones. Muy inspirador. Felipe, ¿estás por ahí? Sí. ¿Ah, no me escuchan? Sí, súper. Hola, hola. Bueno, estoy muy agradecido de haber compartido este conversatorio con tremendas mujeres, colegas, yo soy bastante, bueno, nuevo en esto, he dado mucho apoyo y también quiero también saludarla a todas en su día, en verdad, en el Día Nacional de la Mujer, que no se nos olvide nunca que hay una lucha que la estamos dando todos y sobre todo las más involucradas que son ustedes, para que haya justicia en verdad y podamos cerrar alguna vez esto y terminar desde raíz con todo el machismo y todo lo que se ha soportado durante años. Lo he podido ver a lo largo de los tiempos con mi abuelita, con mi mamá, la injusticia, así que gracias a ustedes también por ser un modelo a seguir para futuras generaciones. Y mi pregunta, la primera va para la doctora Morales, si ha podido desarrollar alguna faceta artística, esto es distinto a lo que se ha hablado, pero una faceta artística o algo que nos quiera mencionar que le apasione extralaboralmente, algo que nos quiera contar. Gracias. Bueno, sí, mi faceta artística no es tan artística, pero yo adoro el arte, de hecho dos de mis hijos son músicos profesionales, uno es guitarrista y la otra es una pianista, y mi otra hija mayor es orfebre, entonces creo que de alguna manera el arte ha estado, bailo, bailo con mucha pasión, para mí lo kinésico es más fácil y también ocupo, quiero decir que mi trabajo no invade mi vida. Yo tengo mucho respeto por mí misma y creo que, y por mi familia también, y entonces he aprendido a generar espacios de descanso. A lo largo de toda mi historia, de siempre, incluso siendo de niña, había momentos en los que yo me aislaba para descansar de las actividades que pudiesen ser la obligación. Y desde esa perspectiva también he podido disfrutar de mi trabajo, porque mi trabajo no invade mi vida. Ha habido momentos, sí, en donde estaba estudiando en el magíster, siendo madre de tres hijos, había que de alguna manera robarme tiempo para mí, pero tenía una perspectiva futura. Me encanta hacer rompecabezas hoy, pero sé que va a hacer rompecabezas, mil piezas en dos días. Mis vacaciones son el placer de pensar en dónde está la pieza, entrar en un trance de cuál es la pieza que se va a poner en este nuevo lugar. He practicado yoga por mucho tiempo y las veces que puedo incorporo actividades físicas en mi cotidianeidad. Y también disfrutar de la compañía y la familia. Así es que, aunque no he podido aprender a tocar guitarra, tengo un hijo que toca guitarra maravillosamente. Y el piano para mí es todo mi mi mi, pero mi hija es una artista, una pianista maravillosa y mi hija dobla alambres, no para hacer ortodoncia, sino para fabricar joyas y funde el metal para fabricar también piezas forjadas. Así es que quiero decir que no todo ha sido estudio, no todo ha sido trabajo. He respetado mis espacios de diversión y de aprendizaje también en otros sentidos. Me gusta la jardinería y también soy una muy buena lectora y de esa forma entonces creo que he podido mantener un equilibrio emocional para poder enfrentar estos cargos que son absorbentes en términos del trabajo y que podrían angustiar el poder si es que uno no logra mantener ese equilibrio emocional interno y también saber que está haciendo el trabajo que es lo que uno quiere hacer. No sé decir, a mí me agrada trabajar, pero también me agrada descansar y compartir y divertirme. Así es que eso, Felipe. Gracias. Sí, Felipe. Puedes continuar. Está silenciado. Por mientras les voy a leer lo que escribió Gonzalo Herrera. Saludar a las presentes y al mismo tiempo felicitar por sus historias de valentía, perseverancia, exitosas por cierto. Saludar y felicitar en especial, dice a mi querida doctora Valle, sin duda un premio más que merecido por una larga trayectoria gremial, incluso cuando nadie quería asumir responsabilidades y lamentablemente a ratos, incluso recibiendo críticas injustas de sus pares. Felicidades. Y ahora, con un inminente cambio de estatutos, quedarán todos y todas poder incluir en la paridad en el consejo. Saludos. Eso nos escribió Gonzalo. Gracias, doctora Morales, por la respuesta. Eso es lo que quería reflexionar, que un desarrollo completo de una persona la hace más grande, quizá. Poder explorar otro mundo y no encasillarse en algo, y que ese algo te tenga ahí sin poder inculcar también, como usted dice, a sus hijos, que artísticamente, va a decir, son bastante potentes. Así que muchas gracias por su respuesta y felicitaciones por sus hijos. Y también la doctora Valle, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Ha podido traspasar sus mismos logros, sus mismos, los caminos que usted ha optado en cuanto a lo gremial? Si es que ha podido traspasar eso mismo a su descendencia, o intentó influir en los caminos que tomasen, ya que, si usted está convencida de que es bueno tomar eso y llegar a otras partes, ¿eso se lo inculcó a sus hijos? Afortunadamente, sí. Afortunadamente, sí. En realidad, ha sido muy emocionante para mí, por ejemplo, tengo una hija que es licenciada en literatura y que está en la dirigencia, o ha estado en la dirigencia, ¿no es cierto?, de los institutos de Chile, en fin, en general mis hijos tienen muchas inquietudes y se han desarrollado en ámbitos muy distintos. Yo tengo sí una hija dentista, quien la verdad, la esposa, es que no siguió odontología por mí, fíjate, siguió odontología por mi papá, porque le gustaba lo que mi papá, si mi papá fue siempre odontólogo de consulta privada. Entonces, esta como interrelación humana con pacientes que se transforman en amigos, que si tienen un problema, no importa que sea de los dientes, puede ser de la mente, del amor o de cualquier cosa, y van donde su dentista porque es la persona que sienten más cercana. Así es mi hija Andrea, tiene una mezcla de psicóloga, de docente, en fin, y de amiga de todos sus pacientes. Así que ella ha imitado más bien a mi padre que a mí. Pero afortunadamente todos mis hijos sí tienen una muy fuerte sensación de la justicia, de las inequidades existentes. En fin, a mí me produce mucho orgullo mis hijos. Son personas muy integrales y muy interesantes. Yo me entretengo mucho conversando con ellos. Son tan entretenidos, tan entretenidos mis hijos. Y eso me llena de orgullo. Gracias, doctora. Se nota también que hay harto orgullo en la descendencia. Así que eso me parece súper bien. Y bueno, la última pregunta para la doctora Valenzuela, a quien la pude conocer en el pregrado, en la Universidad de Valparaíso. Siempre ahí teniéndola como referente, debido a que pasó de ser presidenta del Centro de Alumnos. También estaba como presidenta en ese tiempo de Don Toros y Fronteras. Y con ella también trabajé en estampañas. Así que muy feliz también de poder verla acá. Y la pregunta sería, que igual, esto es para reflexionar, igual no es tan parecido a las otras preguntas, pero es plantearse la posibilidad de cambiar el horario habitual de jornada laboral por una más flexible, que nos permita quizás dedicar más tiempo a la familia o al bienestar personal. ¿Puede ser algo que haya que reflexionar ahora con la nueva constitución, quizás? ¿Qué le parece? Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que es algo que debería ocurrir. Porque, obviamente, en el caso de nosotros como mamás, es una situación que se necesita mucha cercanía con nuestros hijos. Hay países que tienen un postnatal que es mucho más largo que el chileno. Y es porque se ha entendido que realmente existen formas de acomodar el trabajo y de seguir ejerciendo funciones laborales de otra manera. Entonces, yo creo que, de todas formas, pese a que yo soy muy trabajólica y a mí a lo mejor me costaría un poco adaptarme a esa situación, yo creo que es necesario y es fundamental que, claro, podemos decir que somos todos iguales, pero también somos todos distintos. Y todos necesitamos, según nuestra situación, tener flexibilidades o formas de trabajo que nos ayuden, no solamente laboralmente, sino que familiarmente, porque al final el trabajador que está contento, que va feliz a trabajar, que tiene tiempos libres, que tiene tiempos de aparecimiento, y que va, no como una obligación al trabajo, sino que a disfrutar su trabajo, tiene otra, o ejerce otro tipo de función, y al final eso va a ser mucho más productivo que un trabajador que está cansado, que no le gusta su trabajo, que está agotado de esa forma y que lo único que está esperando es que llegue el fin de semana para que termine como la tortura de la semana. Entonces yo creo que de todas maneras hay que adaptarse y luchar para que cambien las formas y tiempos de trabajo. Gracias, doctora. Eso serían todas las preguntas. Muchas gracias por darme la posibilidad de conocerla un poquito más. Muchas gracias, Felipe, por tus preguntas. Claudia quiere decirles muchas felicidades a estas tres grandes mujeres y ejemplos, nunca desistiendo de sus fines y no dejando de lado a su familia y a ellas mismas. Eso es muy importante destacar también. Y doctora Marcela quiere hacer una intervención también. Yo quiero agradecer a estas tres grandes mujeres. A Andrea yo no la conocía, pero realmente es un placer. Y a la doctora Morales, su gentileza en todo momento de aceptar la invitación nuestra a estar con nosotros en este día. Por supuesto que es una inspiración, aunque usted lo vea de otra manera, y sea muy humilde en su relato. Yo quiero quedarme con unas palabras suyas. No sé si me puede hacer un comentario al respecto. Es de una publicación de hace un poquito más de un año que usted me compartió. Dice así, la decana insta para las estudiantes de odontología a continuar siendo innovadoras y creativas en el movimiento feminista y a buscar formas de mostrar esta lucha y esclarecer que esto no se trata de pelear contra los hombres. Creo que son esas palabras que me identifican totalmente y me gustaría saber si usted podría expresar un poco más al respecto. Claro, bueno, el movimiento feminista en los últimos dos, tres años se ha tomado la calle, ¿no? Así como se la tomó en los tiempos del 60, en donde las mujeres se sacaban las bragas, son de protesta. Esto también es cíclico, ¿no? De cada cierto tiempo emerge como una potencia que explota como energía y las mujeres salen entonces a protestar a la calle y, no sé, las tesis, por ejemplo, es un ejemplo de cómo las mujeres son creativas en términos de poder mostrar que la diferencia existe o que la discriminación existe, pero se hace a través del arte y un arte protestante. Hay formas distintas y creativas de poder manifestar la disconformidad con la sensación de ser discriminada que no sea solamente el pelear y el enojarse o luchar contra eso, sino que abrir puertas a través de distintos mecanismos con distintas modalidades. Y yo creo que tiene que ver eso. No es una pelea contra el hombre. No es una pelea porque el hombre sea distinto y porque se haya empoderado, porque pertenece al patriarcado que nos ha gobernado por tanto tiempo. Es lo que nos tocó culturalmente también. Ellos también son víctimas de este sistema. Por lo tanto, el pelear contra ellos nos limita en términos de la capacidad de abrir un escenario distinto que permita mostrar la diferencia. Yo vi en el tiempo del feminismo, la lucha feminista que se dio, ver marchar a las jóvenes en las calles con los cuerpos pintados sin ropa. Marchaban por la calle. Estaban ahí hace dos años, un año y medio atrás, protestando y marchaban. Se ponían su pañuelo rojo y hacían la escena de las tesis. Y nadie se escandalizaba porque eso ocurría. Era arte. Era arte protestante. Es decir, hay mecanismos por los cuales uno puede buscar un lenguaje que no sea tan bélico para poder lograr avanzar y dar un paso más allá en el objetivo que uno tiene más que quedarse con el enojo, sino que con abrir una puerta distinta y hacer pensar al otro de una manera diferente. Y yo creo que a eso me refiero con estar con la creatividad, con la convicción, con el empuje y el coraje en dar esta tarea, pero con una convicción interna de que no somos distintas y que por lo tanto nos tienen que respetar en toda nuestra diversidad. Cuando uno está convencido de eso, no se enoja. Trata de convencer al otro. Se da cuenta que el otro es el que está en una necesidad, en una limitación o en una obstrucción mental producto de su formación. Y eso no se resuelve con el diálogo ni con la convicción de la palabra. También hay una actitud que tiene que involucrar a las emociones para producir el cambio. Y te aseguro que todos los estudiantes, los pequeños, los que vienen más abajo que nosotros, vieron a esas mujeres y cambió su forma de existir y de pensar. Es decir, generación más abajo va con la mente más abierta. Por lo tanto, yo invito a las mujeres a atreverse, a ser felices con su diversidad y a demostrar los potenciales que tenemos en cada uno de los espacios en los que nos desenvolvemos. Disfrutar del trabajo que nos toca y buscar la forma de no enojarse con la discriminación o con la limitación que uno tiene. Es como, no sé, enojarse porque uno no le tocó porque es pobre o enojarse porque no pudo hacer algo. La vida, hay que vivirla y hay que aprender a aprovechar las oportunidades que nos entrega de la manera más abierta. Hay que ser creativos. Creo que eso es lo que hay que hacer. Jóvenes, mujeres, por favor empodérense pero no a la mala, a la buena, convenciendo a la gente de que somos válidas y que tenemos posibilidades de demostrar y ejercer nuestras capacidades en beneficio de todos. No es contra los hombres, no es contra ellos, es por todos. Yo tengo hijo, un hijo, mi hijo también, él es feliz porque yo estoy en la decanatura, él también fue feliz cuando tuvimos la primera mujer presidenta, él decía mujer con mamas, lo decía en otras palabras pero estaba feliz una presidenta en el país por primera vez después de tanto tiempo, ¿no? Entonces, se incorporan esas cosas dentro al interior, son convicciones, no son pensamientos, son principios que se almacenan al interior y está comprobado que el aprendizaje es mucho más eficiente cuando está involucrado con las emociones. Uno aprende mejor cuando está feliz, uno aprende mejor cuando es agradable, uno aprende mejor cuando no duele, entonces la enseñanza con sangre no entra, entra con modelos, con modelaje, con creatividad, con apertura de pensamiento, con mostrar la diversidad, yo me sorprendo de la doctora Valenzuela, no tenía idea que ella trabajaba en lo que trabaja y es odontóloga, abrió una puerta que no la habríamos imaginado probablemente, entonces creo que el camino es ese, hay que ser armónico, armónico en el accionar, se gasta menos energía convenciendo que peleando y uno lo disfruta más. Así que tenía el sentido ese, ¿no? Mujeres empoderadas, háganlo bien, no gasten, inviertan bien sus recursos emocionales y de modo de poder convencer de manera más eficiente al otro de lo que nosotros creemos que estamos convencidos. Muchas gracias. Bueno, como Departamento de Género y Salud del Colegio de Dentistas queremos agradecerles a nuestras invitadas, son todas muy diferentes pero tienen cosas importantes en común y que probablemente son comunes a todas las mujeres, ¿cierto? Esa fortaleza interna para hacer desde las tareas de la casa porque finalmente todas somos mujeres trabajadoras, las que trabajan en su casa todo el día, las que vamos a la universidad, diversas mujeres con diversas tareas somos todas mujeres trabajadoras y bueno, este departamento también es necesario mencionar que nace a raíz de me voy a tomar una frase que diría Rosa Luxemburgo por un mundo donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres así que les quiero agradecer y no dejar pasar también de agradecer a Lega Salud nuestro auspiciador que auspició estos hermosos tazones unos libros de mujeres bacanas para seguir aprendiendo e inspirándonos con nuevas mujeres que podamos conocer agradecer a nuestras invitadas agradecer a todos los conectados y agradecer por supuesto a mis compañeras y compañeros del departamento de género y salud así que los esperamos para nuestra próxima actividad que es el próximo lunes 15 a cargo del comité de equidad y diversidad de género de concepción y la última actividad que tendremos el lunes 22 de marzo también un abrazo a todas y ni una menos muchas gracias gracias por este espacio gracias gracias adiós gracias